Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, un saludo muy cordial, espero que estén muy bien en este día lunes, comienzo de semana, básicamente la primera semana del año, la primera semana laboral para los que estamos trabajando a lo mejor en nuestros puestos de trabajo en la calle, a los que estamos trabajando a lo mejor en oficina y a los que nos tocó trabajar en casa, hoy me tocó trabajar en casa. Quiero comentarles un poco sobre los cambios que ha habido este fin de semana, mucho de tener calor el fin de semana, pasamos a tener un frío súper súper fuerte, intenso, hoy amanecimos a 30 grados aquí en Georgia, no sé en otros estados, me gustaría conocer cómo está el clima en sus estados, pero bueno, quiero comentarles mi crónica de este día, tiene que ver con la historia de un paisano, un paisano mío, un salvadoreño de 33 años, un hombre joven que reside en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos, este hombre resulta ser que pues se fue para El Salvador, ¿no? Cuando apenas el año pasado, después de mucho tiempo de espera, a este hombre le dieron sus papeles y este hombre pues una de las cosas que me imagino que es normal, ¿no? Después de estar esperando tanto tiempo sus papeles y de repente tenerlos, es normal querer ir a nuestra tierra, a visitar a nuestros seres queridos, a visitar a viejos conocidos, allegados, etc. Pues resulta ser que Luis se fue para San Alejo al departamento de la Unión y allá resulta ser que Luis encontró una vieja amiga, eso fue la noche del 29 de diciembre, justo un par de días antes del año nuevo, que era el principal deseo de Luis, recibir el año nuevo allá en su tierra. Pues este Luis se bajó de su vehículo cuando reconoció a esta vieja amiga, se bajó a saludarla, emocionado, contento, no sé qué tan caluroso habrá sido ese saludo, pero se enojó, parece que tenía un novio allá, una pareja que parece que no anda en buenas compañías, pues todo indica que es un pandillero, un marero de allá de la zona. Y el tipo este parece que se llenó de celo e ira y de una vez desenfundó su pistola y le cayó encima a Luis y se armó un gran relajo. Los amigos de Luis tuvieron que intervenir para calmarlo, pero este hombre no pudieron hacer nada para controlarlo y este hombre le asestó cuatro balazos a Luis en el abdomen y otras partes del cuerpo. Lo mató en el acto cuando la policía llegó, ya estaba muerto. Tristemente, le costó la vida a Luis, un viaje de placer, un viaje de hasta cierto punto que tenía que haber sido grato, un viaje que tenía que haber sido bueno, gratificante. Terminó en tragedia, Luis murió allá, no sabemos si van a repatriar su cuerpo a Texas o si lo van a sepultar en su tierra natal. Pero es un recordatorio para todos los que quieren, los que viajan o los que piensan viajar a nuestros países de origen, ya sea a Honduras, Guatemala, México, El Salvador. Son países considerados extremadamente violentos, son países donde la vida de un ser humano, pues, no vale nada. O sea, realmente, triste realidad. Quisiera decir lo contrario, pero no es así. Y los que vivimos en Estados Unidos, por lo general, nos acoplamos a este sistema de seguridad donde vivimos con tranquilidad. Y en cierto momento nos confiamos, bajamos la guardia, podemos considerar que ya una vez en El Salvador, que todo está normal, que podemos andar como aquí, caminando por doquier, que podemos estar tranquilos, cuando no es así. Y, tristemente, en nuestros países la inseguridad es la que reina. Por ejemplo, en esta área donde mataron a Luis, la misma policía dice que la gobierna la Mara Salvatrucha. O sea, qué triste, ¿no? Que una agencia policial sea capaz de decir que aquí manda la Mara Salvatrucha, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos al SWAT que nunca permitiría una cosa de esas. Pues, pero Luis pagó su error de bajarse a saludar a una mujer que ya tenía un tipo de mala fe, pues, un tipo mala clase. Y pagó con su vida. Recordatorio para todos los que piensan viajar a nuestros países, tal vez para festividades especiales. Mucha gente viaja para las vacaciones de fines de Semana Santa. Mucha gente viaja para las vacaciones de agosto. Otra gente viaja para las navidades, para cumpleaños. Cumpleaños, fechas especiales, pues, de todas maneras, nunca hay que bajar la guardia. Siempre hay que estar prevenido. Luis pagó el precio por confiarse. Luis pagó el precio por, pues, solamente quería saludar a una vieja amiga. Él no, ni siquiera, según lo que yo tengo entendido, ni siquiera le faltó respeto en lo absoluto, ¿no? Pero eso le costó la vida. Triste realidad. Cuídense mucho, mi gente. Su amigo, su reportero, Mario Guevara. Compartan este video. Aquí en esta nota que les acabo de dejar están las fotografías del finado. Ahí están los detalles. También, por cierto, ya capturaron al tipo que lo asesinó. El sospechoso de haberlo asesinado. Y también hasta la mujer se fue en cuenta. Ya los capturaron. Así es que, bueno, vamos a ver en qué termina todo. Cuídense mucho, mi gente. Su amigo, su reportero, Mario Guevara. Recuerden, lo vio primero aquí. Compartan este video. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga.